Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas, noticias, historias, clima y deportes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche, en Charlotte por Estrella TV Canal 16, o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook, Estrella TV Las Carolinas, Hola News, contando tus historias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es viernes 4 de septiembre, les saluda Alex Ruiz como siempre, es un placer, ya saben, aquí a través de Estrella TV Canal 16 en Charlotte y Spectrum 811, ahí en Charleston, Carolina del Sur, a través de Azteca América, Canal 29 y Estrella TV Canal 31, así como los diferentes sistemas de cable, obviamente, a la gente que nos ve a través de YouTube también les agradecemos enormemente, y en el Facebook Live, ya saben que a esta hora estamos haciendo en vivo el Facebook Live para que usted esté informado de lo que acontece aquí en Las Carolinas. Pero antes de la información vamos a darle un vistazo a cómo se están desarrollando los números de contagios y fallecidos de coronavirus. Vamos a empezar aquí en los Estados Unidos, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 6.167.442 contagiados y 186.718 fallecidos. Ahora nos vamos hasta Carolina del Sur para ver cómo se comportan los números, 121.696 contagiados y 2.807 fallecidos. Aquí en Carolina del Norte tenemos 72.791 contagiados y 2.829 fallecidos. Es como se comportan los números hasta estos momentos, hoy viernes 4 de septiembre, con respecto al coronavirus. Y es así como vamos a iniciar con la información. A través de un fondo de ayuda emergente, las autoridades de salud de aquí de Carolina del Norte han intensificado el mensaje para que las personas usen mascarillas. Esto se espera que la campaña tenga un efecto positivo en la comunidad, por supuesto, latina. De esto nos habla Gallo Bear. Cualquiera que sea tu razón, es la nueva campaña pública para motivar a todos los habitantes de Carolina del Norte a usar una mascarilla como parte de la lucha colectiva contra COVID-19. La campaña fue lanzada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, centrándose en las razones personales por las cuales los habitantes en todo el estado eligen todos los días hacer su parte para detener la propagación del coronavirus. Hasta la fecha, 172.000 personas en Carolina del Norte han dado positivo por el virus de COVID-19. Y un número desproporcionado de esos casos ha ocurrido en las comunidades latinas, hispanas, negras, afroamericanas e indígenoamericanas. Casi 42.000 latinex han dado positivo y 270 personas han muerto por COVID-19. 270 hispanos o latinex. El primer anuncio de servicio público, denominado Cualquiera que sea tu razón, ponte la mascarilla, se basó en una investigación reciente realizada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y grupos focales en línea en todo el estado, que mostró que los habitantes de Carolina del Norte tienen razones personales para usar una mascarilla. Uso una máscara para proteger a mi familia y mis seres queridos y porque sé que mis acciones contribuyen al esfuerzo de nuestro estado para frenar la propagación de este virus. El Departamento de Salud de Carolina del Norte se compromete a garantizar que el mensaje de prevención de la campaña, cualquiera que sea tu razón, llegue a las personas en todo el estado. Por ello, para apoyar este objetivo, ha designado aproximadamente 3.9 millones de dólares de fondos de la ley CARES para la campaña en todos los medios de comunicación para el otoño. A pocas horas de que inicie el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajo, los funcionarios de salud del estado no quieren que pase lo mismo como ocurrió para el 4 de julio, donde los casos de COVID-19 aumentaron. Entonces, sea como sea el Día del Trabajo, hay que estar pensando en que sea un día como todos los demás, en la cuestión de este cuidado, de utilizar la máscara, pensar por quién lo hago, por qué estoy poniéndome detrás de la máscara y proteger a los demás. A la pregunta de North and Media, si esta flexibilización de la Orden 2.5 podría indicar que los estudiantes puedan regresar a sus escuelas para las clases presenciales, la doctora Bianchi indicó que se están analizando los casos reportados en universidades y en otros centros educativos. Mientras tanto, lo que creo que es muy importante como padres es pensar en que si el niño o niña que tenemos es mayor de 5 años, se le debe enseñar a utilizar su mascarilla, ¿verdad? ¿Cómo hacer para protegerse a sí mismo? ¿Cómo protegerse ellos? ¿Cómo proteger a sus amiguitos? ¿Cómo jugar de una manera en donde estemos protegiéndonos el uno a lo otro? Galo Beir, Hola News, edición especial. Por otro lado, North and Media y Hola News nos hemos unido a un grupo de activistas y beneficiarios latinos del Estatus de Protección Temporal o TPS, con el objetivo de hacer un llamado a todos los tepesianos de aquí de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, para que se unan a la lucha y evitar entre todos que no se ha cancelado este beneficio migratorio temporal por parte del gobierno federal. Nuestro compañero Juan Carlos Belilla está con nosotros en estos momentos, por supuesto, con toda la información. Mi querido Juan Carlos, adelante con la información. En Hola News estamos con Aníbal Cruz. Aníbal es nuestro invitado. Aníbal, usted mismo, preséntese para todos los televidentes de nuestro noticiero. Sí, mi nombre es Aníbal Cruz y soy miembro de la Alianza Nacional del TPS, el comité de charla. Perfecto, qué bien. En sí, Aníbal, queremos ser muy precisos. ¿Cómo está ahora el ambiente? ¿Qué está sucediendo con el TPS? Y para que toda la gente esté muy enterada y los hispanos sepamos cómo podemos apoyarlos. Sí, mire, ahorita estamos viviendo en un ambiente de desintidumbre porque solo nos quedan cuatro meses de protección y pues en este momento no sabemos qué va a pasar. Estamos esperando la decisión del noveno circuito de la corte en Pasadena, California. Y pues el llamado es a todos los tepecianos, toda la persona que tenga TPS que se una a esta lucha porque ya solo son cuatro meses y hasta el 4 de enero y no sabemos de ahí qué vaya a pasar, la verdad. Bueno, si después del 4 de enero no hay algo a favor de ustedes, ¿qué se puede esperar para todos los tepecianos? Pues nosotros estamos llevando esto, no los vamos a quedar de brazos cruzados. Como Alianza Nacional a nivel de todo el país, estamos preparados para llegar hasta las cortes. A la corte de... Así como fue la decisión de DACA, vamos a llegar hasta la corte, hasta la Suprema Corte para poder pelear algo que ya los merecemos y que lo hemos ganado con nuestro trabajo en este país. Pues Aníbal Cruz, desde el noticiero Hola News, queremos apoyarnos, estar con ustedes y este es un canal para que ustedes transmitan todo lo que esté sucediendo a toda la comunidad hispana. Así pues, muchas gracias de antemano y el llamado es para todo el que tenga TPS, no tenga TPS, ciudadano o no ciudadano, que se una a esta lucha porque la verdad estamos viviendo momentos muy difíciles. Si no actuamos en estos momentos que estamos en esta lucha, después vamos a lamentar, vamos a perder nuestros trabajos, nuestras licencias se aspiran, así es que el llamado es a luchar. Continúen ustedes, amables compañeros, en estudio. Estuvo Juan Carlos Belilla en la información para Hola News, edición especial. Así es, a luchar todos unidos para que el TPS continúe, que es un gran beneficio para mucha gente aquí en los Estados Unidos. Vamos, mientras tanto, a Caroneal Sur, donde una fundación de este estado está llevando a cabo un interesante programa que contempla brindar facilidades para que los estudiantes más pequeños de primaria tengan su primer contacto con una biblioteca. De esto nos habla nuestro compañero, André Mora. La Fundación Original 6 anunció que asumirá el liderazgo del programa My First Library, o Mi Primera Biblioteca, para proporcionar a los estudiantes más necesitados de Carolina del Sur bibliotecas en el hogar para fomentar la lectura durante el verano. El programa My First Library permite a los estudiantes de la primera infancia mantenerse comprometidos y mejorar sus habilidades de lectura durante los meses de verano. Para brindar una ventaja temprana, My First Library trabaja con estudiantes de los niveles de kinder para asegurarse de que estén preparados para ingresar al primer grado. Dirigir los recursos en esta etapa de desarrollo es fundamental para el éxito académico futuro de un niño y es un esfuerzo desatendido en todo el estado. Aprender a leer desde una edad temprana crea un camino hacia una educación y un futuro exitoso. Queremos que todos los niños de Carolina del Sur sepan que están destinados a grandes cosas y que les brindan las herramientas para hacer lo posible, dijo Nikki Halley, fundadora y presidenta de la Fundación Original 6. Una organización estatal, la Fundación Original 6, está bien posicionada para identificar e invertir en distritos, escuelas y estudiantes con mayores necesidades, con un enfoque en áreas identificadas por el Departamento de Educación de Carolina del Sur como alta pobreza. Las ferias de libros My First Library se llevarán a cabo a fines de la primavera para permitir que los estudiantes elijan varios libros para el verano. Hay pocas cosas más importantes que inculcar el amor por la lectura en un niño. Al construir la primera biblioteca de un niño, el programa My First Library les está dando a estos estudiantes una ventaja en sus logros, dijo Nikki Hood, directora ejecutiva de la Fundación 6 Original. En cuatro años, el programa ha distribuido más de 35.000 libros a casi 6.000 estudiantes en todo el estado. Fundada en 2011, la Fundación 6 Original cree que los niños de Carolina del Sur merecen una educación de calidad sin importar dónde nacieron y se criaron. Trabaja para mejorar la educación, identificando brechas y llenándolas a través del compromiso y los recursos. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andriy Mora. Y regresando a Carolina del Norte, las personas que aplicaron por el desempleo han visto una demora en conseguir que se cumplan los depósitos en el menor tiempo posible. Esta demora ha afectado a todas aquellas personas que requieren ese dinero urgentemente. Carolina del Norte ya estaba clasificada como el peor estado del país antes de la pandemia y nuevos datos federales muestran que el estado se mantiene cerca de la parte inferior cuando se trata de los pagos puntuales por desempleo. Hasta junio, los registros federales muestran que un poco menos del 63% de los primeros pagos llegaron dentro de los 14 a 21 días. Eso no es tan bueno como la tasa de éxito del 77% en Carolina del Sur. Aunque la División de Seguridad Laboral en Carolina del Norte ha contratado cinco veces más empleados desde marzo para manejar las reclamaciones por desempleo, otros estados continúan teniendo más éxito. El promedio nacional de prestaciones por desempleo oportunas se sitúa en torno al 70%. El objetivo de Carolina del Norte es pagar a las personas dentro de los 14 días posteriores a la presentación. Para las organizaciones que ayudan a las personas a conseguir sus beneficios, indican que un número abrumador de solicitudes, junto con los nuevos programas de la ley CARES, provocaron retrasos significativos y confusión masiva. Si bien muchos experimentaron problemas al comienzo del proceso, en las últimas semanas han aprendido que una vez que cobra el desempleo, su problema con los beneficios no necesariamente desaparece. Galoveir, Hola News, edición especial. Y bueno, pues para todas aquellas personas que están en estos momentos viviendo del desempleo por la situación económica del país a raíz del coronavirus, pues esperando que pronto puedan encontrar un buen trabajo y no dependan del gobierno. Eso sí, pendiente de Hola News, edición especial, porque aquí les estaremos dando todos los detalles tanto de cómo se van desarrollando los depósitos del desempleo y todas las últimas noticias que acontecen en las Carolinas y, por supuesto, en el mundo entero. Vamos a pasar una breve pausa comercial, pero regresamos con más información aquí en Hola News, edición especial, hoy viernes 4 de septiembre. Regresamos. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos débiles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días. Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial, por supuesto, avanzamos con más información. Aquí en Carolina del Norte, ponga usted atención, específicamente en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, 45 mil hogares sin acceso a internet de banda ancha, están en una situación muy difícil, ya que esto no les hace lo posible a sus hijos para poder estar en contacto con las clases virtuales que actualmente el gobierno está ofreciendo a la comunidad aquí en los Estados Unidos. De esto nos habla nuestro compañero Juan Carlos Belilla. Indiscutiblemente, la realidad es otra. Tras la continuidad de la pandemia del coronavirus, el inicio del nuevo año escolar y la necesidad de tener que recurrir a la educación virtual o vía remoto, las autoridades en la ciudad reina y la ciudadanía en general han tenido que reconocer que en la actualidad en la ciudad de Charlotte y sus alrededores, 45 mil hogares carecen en estos momentos de internet banda ancha, principalmente entre las comunidades hispanas y de color, lo que resulta en una línea digital completamente roja. Empresas expertos en la implementación e instalación de sistemas digitales concluyeron en un simposio virtual que los sistemas escolares tanto del Estado como del Condado de Mecklenburg se apresuraron a entregar computadores portátiles y tablet en manos de los estudiantes sin tener en cuenta el acceso a la tecnología digital esencial en el hogar para apoyar como debe ser todo lo que implica el universo único de la educación vía remoto o virtual para un productivo éxito académico. Por ahora se espera que los legisladores de Carolina del Norte del Senado, de la Cámara de Representantes y el gobernador Roy Cooper aprueben los 10 millones de dólares para la conectividad a internet que saldrán de los fondos de emergencia de la ley CURF federal para apoyar el acceso definitivo a la banda ancha por parte de todos los hogares de Charlotte y del Estado en general. Finalmente, funcionarios estatales manifestaron que el acceso a la banda ancha es ahora un suministro escolar esencial, no es negociable, no termina aquí, vamos a seguir trabajando juntos para cerrar la brecha digital. Informo con mucho gusto para Hola News Edición Especial, Juan Carlos Belilla. Y bueno, pasando a una noticia internacional. En México, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para eliminar el fuero presidencial del cual será enviado al Senado. El dictamen que modifica los artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana fue aprobado con 400 votos a favor. De esto nos habla nuestro compañero Alejandro Roldán desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. La figura del presidente en México era intocable hasta hace apenas unas horas cuando los diputados aprobaron quitarle este beneficio. Veamos. Concluido este mensaje, se despiden de ustedes. El presidente de México que se encuentra en funciones ahora podrá ser enjuiciado por actos de corrupción y delitos electorales que lo pondría en prisión preventiva. Esto después de que la Cámara de Diputados aprobara las reformas para la eliminación del fuero presidencial. Sepan que el poder es para servir y no para servirse. Nunca más para México un presidente como esos que tuvimos, no sé si se acuerdan, corruptos, traidores, sanguinarios, cínicos. En México el fuero es la inmunidad que tenía el presidente en funciones y que solo por traición a la patria y delitos graves podría ser enjuiciado. En diciembre pasado el presidente López Obrador buscó que ahora se le juzgue por cualquier delito. Es un hecho histórico el que se apruebe el quitar este fuero al presidente. Ojalá y se siga el mismo ejemplo. Para la oposición el quitarle el fuero al presidente y sea juzgado como cualquier ciudadano, podría ser la antesala para que en un futuro se busque quitar el poder al jefe de Estado, quien fue electo en las urnas. Nos estamos dando cuenta de todo lo que implicaba tener el fuero y ahora si no van a tener el fuero va a ser diferente, se van a retener a Adelikir. Además señalaron que no es la eliminación del fuero, que se trata solo de una ampliación de los delitos por los que el mandatario en turno puede ser llevado ante la justicia. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Muchas gracias amigo Alejandro Roltán, definitivamente que es un tema muy candente en el programa de Radio El Amor está en el aire también, aquí a través de Norsan Media. Pues la gente se ha pronunciado, nos ha mandado mensajes de WhatsApp, llamadas y bueno, durante los últimos días hemos tenido tres programas casi completos hablando de este tema de que si se enjuician a los expresidentes y no. Y pues las opiniones se dividen, pero vamos a estar pendientes nosotros aquí llevándole toda la información de lo que va aconteciendo en la República Mexicana. Y el que sí sabe y además conoce también de esto, aparte de los deportes, es el Capitán Gato, que ya está con nosotros por acá, que a ver si le pregunto más adelantito sobre este tema. Pero mientras tanto, háblenos de la historia, detrás de la historia de los deportes. Adelante, Capitán. ¿Qué tal amigos de La News? Edición especial Cruz Azul, que tiene 23 años de no ser campeón, está en primer lugar del torneo Guardianes 2020. Pero esta es la historia detrás de la historia. Bueno, la máquina se encuentra a la fecha 7 del torneo en el primer lugar, seguido de León. León que ya fue campeón y que tiene muchos deseos de repetir. Lo que sucede es que Cruz Azul está arriba y hay equipos que todavía le podrán dar problemas. Dentro de este torneo, hablemos del líder de goleo. El líder de goleo es el francés Jean-Pierre Gignac, con 7 anotaciones. Bueno, lo ha merecido desde que llegó y desde que hace 7 años, 5 años firmó en México. Nunca había sido líder en las primeras 7 jornadas. Hoy lo es. En el caso de la portería, Talavera, es enorme portero de la cantera de Chivas, que jugó en Toluca y que terminó en Pumas. Bueno, es el portero de mayor efectividad con el 85%. Mire usted, hablando de porteros, el caso de Nahuel Guzmán. El portero argentino de Tigres también acaba de dar por cuarta ocasión consecutiva positivo en COVID y no puede presentarse a entrenar. Y lo ponemos junto con el escudo de Boca Juniors, el campeón de Argentina, porque 14 jugadores, sí, 14 jugadores de su plantilla, se encuentran positivos en lo del corte. Pero esto nos obliga a pensar que en su juego contra Libertad de Paraguay, de la Copa Libertadores, no sé a qué van a poner porque ni Nahuel los puede ayudar. Quédese. Muchas gracias, mi querido capitán, por la información deportiva. Vamos nosotros ahora con Suja, que también está entrando acá esta gran escenografía que tenemos. De verdad, muchas gracias a la gente que hace posible esto principalmente a nuestros ejecutivos de Norsan Media. Suja, adelante con el clima. Sí, muchísimas gracias. Un placer enorme acompañarles a través de Hola News, edición especial. Y por supuesto, yo ya lista para darles el pronóstico del clima detallado para el fin de semana completo. En la ciudad de Charlotte, el día sábado contaremos con cielos mayormente cubiertos. El día domingo nos espera un día espectacular, bastante soleado. Las máximas para el día sábado estarán en los 81 grados, las mínimas en 62 grados. El día domingo las máximas se elevarán a los 85 grados y las mínimas estarán en los 62 grados. Los vientos para el día sábado estarán soplando del noreste a 11 millas por hora y el domingo del noreste a 7 millas por hora. El día sábado contaremos con un 53% de humedad, de igual forma el día domingo. Por la noche, la ciudad de Charlotte el día sábado y el día domingo se esperan cielos mayormente despejados. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde el día sábado nos esperan cielos mayormente nublados y formación de tormentas por la tarde. El domingo nos esperan cielos parcialmente cubiertos. Las máximas el día sábado estarán en 91 grados, las mínimas en 73 grados. El día domingo las máximas se elevarán a los 84 grados y las mínimas en 71 grados. Los vientos estarán soplando el día sábado del noreste a 7 millas por hora y el domingo del noreste a 10 millas por hora. Vamos a tener para el día sábado un 71% de humedad y el día domingo nos espera un 77% de humedad. Por la noche, la ciudad de Charleston el día sábado contará con tormentas a primera hora y el día domingo nos esperan cielos parcialmente cubiertos. Por mi parte, es el pronóstico del clima detallado. Espero que usted tenga un especial y espectacular fin de semana. Y siga disfrutando de Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querida Azuja. También feliz fin de semana para ti y feliz fin de semana para todos. No hemos terminado porque al regresar tenemos ya la visita de Yanet Ruiz como es costumbre los viernes. Y hoy tenemos información. Regresamos. Esto es Hola News, edición especial. En Legacy Steafing brindamos diversas fuentes de empleo a toda nuestra comunidad de Charlotte en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Jardinería, embalaje, cargamentos, operadores de máquina, limpieza, mantenimiento y restauraciones son solo algunos de los muchos cargos que ofrecemos en nuestra agencia. Llámanos al 704-919-0346 para solicitar una cita. 704-919-0346 y luego visítanos en nuestra oficina para completar tu aplicación. Somos Legacy Steafing. Soluciones laborales que funcionan. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así como también Yanet lo sabe, porque los viernes nos trae información del entretenimiento. Le damos la bienvenida. Yanet, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Cómo estás? Contento de poder saludarte. La semana pasada quedamos con una primera entrega de entrevistas a los propietarios y empresarios, managers y todo el personal del diferentes club. Bueno, vimos una noticia, vimos una primera entrevista y ahora nos tienes otra. Así es, quedó pendiente y estamos pues para presentarles a todos esta entrevista de cómo les ha afectado durante estos meses que han estado cerrados los clubes nocturnos. Así es que aquí les presentamos al Club Dubái con el señor Emmanuel y todo el personal del Club Dubái. Ok, veamos. Amigos de Hola News, nos encontramos ahora en el Club Dubái. Esto del virus creo que sí nos afectó tanto económicamente como emocionalmente. Claro que fue difícil para todos, como dice él, económicamente, psicológicamente. Yo en lo personal pues tenía la dicha de trabajar, vivir de entretenimiento, o sea, trabajar de noches. Yo creo que a través del tiempo hemos tratado de traer el mejor entretenimiento, conciertos. Hemos tratado de llevar una vida nocturna a la ciudad algo diferente, trayendo conciertos desde bachata, trayendo conciertos de punta, conciertos mexicanos y tratar de traer un poquito de algo diferente de lo que no hay en Charlo. Esto ha sido prácticamente, nos ha venido a golpear económicamente, tanto al staff, a mi familia, amigos, todos los que estamos involucrados en este ambiente. La gente que trabaja con nuestro staff ha trabajado en construcción, de cocinero, de todo, esperando el momento de abrir las puertas. Esperemos que el gobernador tome su decisión muy pronto. Ya lo escuchaste por voz del propietario del club. Yo te puedo hablar un poco de lo que la gente nos pregunta allá afuera, acerca de cuándo van a abrir, por qué ustedes no abren. Bueno, es muy sencillo. Nosotros no estamos abriendo porque estamos respetando la seguridad de las personas y la que dijo el gobernador, que tenemos que esperar hasta llegar a una fase 3 y seguir las restricciones que nos ha estado dando. Hay que llevar nuestras medidas de seguridad, de sanidad, de desinfectar todo lo que es un lugar y, por ejemplo, nuestra capacidad que tenemos en el local, reducirlo a la mitad, obviamente. Llevar todo lo que son las regulaciones del sistema de Norcarolina. Definitivamente que esto nos ha afectado a todos en general, más a los que nos dedicamos al mundo del entretenimiento, a los centros nocturnos, de verdad, a todos. Y estamos con una preocupación de que cómo vamos a poder continuar con este tipo de negocios. Sin embargo, para nosotros también es muy importante la salud y que nos cuidemos entre todos, Jeanette. Así es, y es que ellos ya estaban preparados para esta fecha del 11 de septiembre que se tenía para abrir los clubes nocturnos y todo lo que es el mundo del espectáculo. Pero como sabemos, el gobernador Roy Cooper anunció que entramos a la fase 2.5 y que se reabren... ¿Por qué nada más? Ajá. Los gym, ¿verdad? Los gyms y los parques infantiles. Bueno, por lo menos yo recibí un email donde que ya iban a abrir el gym y ya también me estoy preparando porque ya me urge ir al gym, ¿no? Pero entonces vamos a tener que esperar hasta el 2 de octubre para ver si por fin ya se logra reabrir en una, por lo menos una parte, lo que son los centros nocturnos. Así es, y esperemos porque es que tenemos otra entrevista con otro de los... Pero la próxima semana nos lo presentas, ¿te parece? Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Gracias también a cada uno de ustedes que nos ven aquí en Hola News Edición Especial. La próxima semana nos trae otra entrevista del mundo del espectáculo, de cómo les ha afectado esta pandemia. Yo soy Alex Ruiz, en nombre de todo el staff de Hola News Edición Especial, desde el Edificio Dorado una vez más en este viernes. Les agradecemos enormemente su asistencia, más bien dicho, su fiel audiencia. Gracias, con permiso. Gracias.